Comenzar un imperio desde cero no es nada fácil. A la edad de 50 años, Simón Jamparsumian, junto con su familia, comenzó la historia de una empresa que hoy tiene alcances nacionales e internacionales. Esta es la historia de Grupo Fishers. Empezamos en el año 1989, en Naucalpan, en un local de 50 años, de 50 metros cuadrados. Mi papá, mi mamá y mis otros dos hermanos. Únicamente había cuatro mesas. Con una historia de salir de una crisis económica de mi papá, en un pequeño local de fast food que se llamaba Fishers. Como toda empresa, Fishers se enfrentó a dificultades y fracasos en sus inicios. Una de las dificultades fue que lo que empezamos a preparar al cliente no le gustó. Nosotros pensamos que era algo distinto, pero no, no fue así. Porque el concepto que mi papá traía inicialmente de un lugar de comida rápida, con todo en desechable, con el menú al frente, no fue bien recibido por los clientes. La primera dificultad fue atraer a los clientes, llenar el restaurante, y que los clientes se fueran contentos y satisfechos de lo que les estábamos ofreciendo. Y lo más importante aquí fue aceptar que nos habíamos equivocado, o aceptar que teníamos que cambiar. Como toda empresa, Fishers se enfrentó a dificultades y fracasos en sus inicios. Desde el primer día que hicimos un cambio nosotros, empezamos a ver los resultados prácticamente. Buscando de qué manera el cliente se sentía a gusto, se sentía en casa, dándoles buena atención, buena comida, buen servicio, buena calidad. Buscando de qué manera el cliente se sentía a gusto,